Para comenzar el tema de lógica proposicional, vamos a definir algunos conceptos para poder pasar a resolver luego los ejercicios. Primero, ¿qué es un enunciado? Un enunciado es cualquier frase o oración que expresa una idea. Ahora, un caso especial de enunciado es la proposición y la proposición, lo esencial que hay que saber es que se les puede calificar como verdaderas o falsas. O sea, esto se dice que tienen un valor veritativo. En la lógica proposicional se suele usar las letras minúsculas para representar a las proposiciones. Por ejemplo, PQRS. Ejemplo de proposición está aquí, ¿no? Tupacamaru murió decapitado, 9 menor que 10, 45 igual a 3 menos 2. Puedes ponerle el valor de verdad o falso, ¿no? ¿Qué es un enunciado abierto? Son enunciados que pueden tomar cualquiera de los dos valores de verdad. Por ejemplo, ¿no? Estamos aquí, mire, veamos el ejemplo. Dice, si P de X, tal que X es mayor que 6, entonces se cumple que si evaluamos a P en el valor de X que vale 9, va a ser verdad. Pero si evaluamos P en 2, va a ser falso, ¿no? Entonces, a esto se lo conoce como un enunciado abierto. El valor de verdad de P de X depende del valor de X, ¿no? Entonces, a esto también se le conoce como una función proposicional. Luego, veamos las clases de proposiciones que tenemos. Clases de proposiciones. Uno, la proposición simple. ¿Qué es la proposición simple? Son proposiciones que no tienen conjugaciones, conjunciones gramaticales ni adverbios de negación, ¿no? Ejemplo, 50 es múltiplo de 10, ¿no? Proposición compuesta. ¿Qué es la proposición compuesta? Formada por dos o más proposiciones simples unidas por conectivos lógicos que están en la tabla que sigue, ¿no? Y un ejemplo que está aquí, ¿no? 29 es un número primo y aquí hay un conector lógico, el conector Y. Pero también pueden estar afectados por el adverbio de negación. Los conectivos lógicos los tenemos acá y son los siguientes. Primero está la negación. Y su significado es no P. Segundo está la conjunción. Significa P y Q. Tercero está la disyunción. P o Q. Cuarto, la condicional. Si P, entonces Q. Quinto, la bicondicional. P y solo si, ¿no? P, si, solo si, Q. Y la disyunción exclusiva que se le conoce como el doble O, ¿no? O se cumple algo o se cumple lo otro. Hay que tener una observación presente. La negación es un conector monádico. ¿Qué significa monádico? Que afecta solamente a una proposición.